Hola, 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 buenas tardes, este es mi amigo el Mike Bravo, me estoy grabando el otro jugador usando un programa sobre el avance de coleccionar Pokémon Cards. En este momento he visto muchos programas en YouTube donde hablan de Pokémon, de cómo conectar la tarjeta de Pokémon Cards, los valores que tienen, los años que tienen, pero nunca he visto un programador que tiene programas en YouTube que hable directamente a los hispanos. Hay miles, miles y miles y miles de hispanos que les gustan también conectar la tarjeta de Pokémon. Muy pronto estaremos hablando, estaremos empezando un programa para hablar sobre la colección, de cómo hablar, de coleccionar las tarjetas de Pokémon, cómo empezar. Pokémon lleva desde 1994, 1995, 1996, 97, 98, 99 son las tarjetas que más valores tienen, pero también hay tarjetas modernas de diferentes años, 2008, 2009, 2012, 2014, 2013, 2016, que tienen unos colores bonitos y se puede conectar porque va a llegar el momento donde estas tarjetas no van a poder sacar más, no van a poder printear más el set y entonces las tarjetas van cogiendo valores porque ya definitivamente van a dejarle, todos los años van a traer diferentes carácteres, diferentes maneras de crear otra tarjeta de Pokémon, y por eso hay que coleccionar, aunque sean modernas, tarjetas más modernas en este tiempo, pero coleccionarlas, porque usted no sabe que el tiempo va pasando y puede tener un valor muy, muy, muy bueno. Así que, esto es un corto, una corta grabación para aquellos que coleccionan Pokémon Cards, especialmente para los hispanos a nivel de todos los países. Tengo un canal, se llama Mike Mercado, lo puede buscar, yo grabo videos, diferentes videos, diferentes games, pero también voy a empezar pronto de hablar sobre cómo coleccionar Pokémon Cards, los valores que tienen las tarjetas, esto que está aquí, lo encontré yo, en un Dumpster, y ese es un set de game, de 1998. También estas, estos magazines, de primera edición, también me lo encontré, en un Dumpster. Estas cosas se coleccionan, tienen stickers, originales Sticker Inside, pero más pronto estaremos conversando más de Pokémon. Muchas gracias, y espero que pronto nos veamos. Gracias.